¡Ey Bralter! ¡Ey! ¿De que te ríes? Nuevo parkour de Nilx ¿De que te ríes tú? ¡Ey! Hoy hará la descripción mi amiga Plindy, saludos Fargan y Braster y también a mi hermano Leo Pero... Fargan alimenta a los del sótano ¿Sótano? Sí, pero... ¿Pero qué sótano Fargan? Yo no sé que hablan tío No lo entiendo yo tampoco Vamos a jugar, no veo nada Si hay algún policía En el chat, no sabemos Nada de ningún sótano Que detenga a Braster, es un policía Sí, por este cuerpo que es un delito Jajajaja Bueno, como No nos dice nada de si es Combati o no, prefiere saludar aquí A su churri o Lo que sea Bueno, la churra Es su churra la que saluda Ojo, ojo a la vida Fargan y Braster, parkour 9 Bueno, ya ha hecho nuevo el parkour Entonces, a ver No tiene por qué estar mal Bueno Mira, creo que es un reto de volar, eh Uy, sí Me gusta Vamos A volar, a volar Que por cierto Eh, ala, ala, me he pasado A la primera Uy En el borde Ay, ay, ay Por cierto, este reto de volar Si mola, lo podemos guardar para hacerlo con la gente Si Como hicimos el de Irene No me lo puedo creer, eh Eh, bueno Eh, eh, eh Esto, Fargan, me suena mucho, eh Esto... No, no, no No, no, pero me suena mucho a un parkour de Irene Dime ¿No te suena a ti? ¿Se ha copiado? Mira, mira, si es, es, es... Es clavaísimo ¿Se ha copiado? Es clavaísimo El Copias ha vuelto El Copias, tío El Copias ¿Qué? No Creo que lo ha hecho Rubius El Copias ¿Qué dices? ¿Qué dices Rubius? ¿Qué mollas? ¿Tú no sabes que Rubius es el Copias? A mí me da igual lo que sea Rubius, tío El Copias ¿Entiendes? ¡Hostia! Lo que hagas en la serie piratas a mí no importa, ¿vale? Eh, bueno Acabo de hacer la sucia, más sucia de las sucias Eh, ¿Dónde? ¿Dónde estás? De las sucias, sucias Eh, adelante Pero si es que estás... Si es que estás... Estás metido por debajo Sí Ratón Si quieres Eh... Bueno La... La... El sucio le llaman, ¿eh? ¡Aaaaaaah! ¡Lo tengo! ¡Me cago en la hostia! ¡Fargan! ¡Aquí estoy! ¡Ey, Fargan! ¿Qué ha pasado, tú? Bueno, pues que he salido disparado de la moto ¡Qué buenos somos, tío! De verdad, ¿eh? Totalmente aposta, además, ¿eh? Eh... 6 puntos de 11 y la carrera está a un minuto cuarenta Es terrible Somos demasiado buenos No ha contado con eso, ¿eh? No, no Estas cosas ya no son lo que eran, tío No ha contado con que somos demasiado buenos No, no Y te lo digo de verdad O sea... Hijo de la grandísima ¡Qué rata es! Esto es ilegal, ¿eh? Aquí me tiro... Aquí me quedo... ¡Eeeh! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno... Es que ese cuerpo que tiene de... ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a volver, tío Por ti Pero vuelve, vuelve, vuelve Pero... Vuelve aquí, aquí solo ¿Vuelve aquí? No, no, vuelvo aquí, aquí, aquí ¡Eeeh! ¡Que te caes! Y no es... ¡Jajaja! ¿Jajaja? Que no me ha caído y todo es inútil ¡Yeeeh! ¡Qué rata! ¡Hijo de la... ¡Jajajaja! ¡Tenemos de cofara caídas! ¡Voy a volver, tío! ¡Voy a volver! ¡Voy a volver! ¡Voy a volver! Venga, vuelve uno más, ven, vuelve, vuelve este Ven, te espero, te espero, te espero, te espero, ven a este Ven, te espero en este Miedozo El raster quiere saltar Y salté Queda lamentable ¡Vamos! ¡Noooo! ¡Sí! Pero como me da así, yo ya he saltado, tío Voy a volver, volver Vuelve, vuelve, vuelve aquí No, no, mejor en la última, tío, que jode Vale, vale, vale Pero en la última sabes que me voy a poner el arma que te has puesto tú Vale Espero que tengas suerte ¿Vuelvo contigo? Sí, sí, vuelve, vuelve Mejor no, tío Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve, vuelve Mejor no, tío Vuelve, vuelve Si me tiras, estás muerto ¿Seguro? ¡Pu**o! ¡Pu**o! ¡Oh, no! Eh, te tengo una muerte ¡Pu**o! 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 ¡Estoy imparando porque pensaba que me ibas a tirar al suelo! ¡Estoy imparando porque pensaba que me ibas a tirar al suelo, bracer! Vale, vale Lo entiendo, lo entiendo Pero... Pero... No me ve nada, no me ve nada Es legal, eh No, no, no Lo entiendo, pero... Pero... No es legal Lo entiendo Es legal, es legal No, no, no Pensaba que me ibas a tirar Eh, tiene... ¿Ves aquello? Tiene 5 segundos 5... 4, te doy 4 Venga Pero espérate entonces Que cojo la moto ¿Vale? Te doy 4, eh Cuando me digas No miro ¡Qué rata! ¡No me ha dado 4! ¡No me ha dado 4! Tú tampoco me dan nunca en los segundos que dices Así que te callas No me ha dado 4 porque sabía que me lo hacía la rata Hombre, claro Esa muerte ha sido ilegal, ¿vale? Te doy una Sí, sí Me doy una polla Eh, vale Por aquí no ¡Hostia, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ja, ja, ja! De buena muerte Vale, por aquí tampoco es Eh, los setos, tú No he visto tantos setos Ni en el... Ni en el burdel al que fuimos ¡Ja, ja, ja! No, no, por ahí no es, por ahí no es Creo que es por la derecha Por la derecha Ahí, ahí ¿Va, Gatman? ¿Crees que me vas a matar? Pues no ¡Qué rata! ¡Qué rata! Ahí estás tú ¡Adiós, mi moto! ¡Ja, ja, ja! Me he visto caer Pero, tío, ¿dónde es esto? Pues directamente Creo que no es por ningún lado ¿Te lo puedes creer? ¿Es por aquí, dios? ¿Será por aquí? No sé por dónde es Braster, eh Es que estos tantos setos Ah, mira Es por este Lo tengo Sí Es por este ¡Qué tramposillo! ¡Hey! 4 segundos Te doy 4 segundos 4 segundos 4 segundos 4 segundos para pasar eso, eh Hostia Me cago en la leche ¡Te toca! Yo no he pasado Siendo valiente ¡HIPERESPACIO! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dios! Escucha Eso Eso es la muerte Eso es Eso es La muerte Cosificada 4 segundos reales, eh Para que veas Sí, sí 4 segundos reales Hasta la muerte Real Real hasta la muerte, tío ¡Espera, espera! ¡Adiós, retojé! ¡Me cago en la hostia! Te lo he hecho hasta sin querer ¿Pero cómo me han matado? Te lo he hecho sin querer, tú Te lo prometo Porque había bidones sin explotar ¿Pero cómo lo has explotado? Te prometo Te prometo Te prometo Que no lo sé ¡Está tiqueto! ¡Está tiqueto! Debo una muerte Me he hecho un cojón Y medio Ya estamos liados ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! A ver A ver, escucha, Fargan Una cosa A ver, este parkour No está durando Lo que debería de durar Llegamos 7 minutos Y esto Esto tiene que durar más, tío Está terminado ya Llegamos 8 minutos 8 minutos Hay que Esto tiene que durar más, tío Por favor Parkour así no, eh No, no, no Vamos a hacer una ronda De ver dónde está la meta Y luego a la siguiente La tenemos que coger ¿Vale? Espérate porque yo Esto no lo tengo Bueno, voy viviendo Así voy perdiendo El tiempo Tú No vas a perder el tiempo Me vas a querer hacer en F ¿Verdad este? No, mira Ya sé dónde está la meta Ya sé lo que hay que hacer Es... ¡Tú, que no puedo subir esto! Es puerta 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 falsa Puerta que se abre Y se cierra De las típicas ¡Tú! Que no lo intentes Espérame, rata Estoy viendo que es ¿Qué estoy viendo que es? Será cabrón Tú, que no puedo subir esto No, no, no Este hijo Que no, que no Que no puedo subir esto Tranquilo, te voy a esperar No te vayas Si se me vas a esperar Me vas a ir Esperándote Si estoy fallando Estoy chocándome contra la pared Pero por hacer algo Tú, tú, tú Que no subo Te lo prometo Mira, mira, mira Que no subo Que no subo Tú, que no subo Esto que mierda es Coño Mira, esto es una mierda Al final me hago la sucia ¿Pero este? ¿Hace la sucia? Porque soy un sucio Que déjete intentarlo Que déjete intentarlo ¿No ves que me estoy chocando Contra la pared, hijo? ¿Pero qué quieres? ¿Que te esté aquí mirando? Sí ¡Vamos a brater, hijo! Felicidades, GG Ay, menos mal Ahora me dices Que puerta es Que ya sabes Pues mira La que me he estampado yo Hostia Se me cierra, loco Se me cierra Se me cerró Pues te lo podía haber hecho O sea, que llevas aquí Intentándolo Mil millones de años No, no, no No lo he intentado No he intentado nada Me estaba chocando Contra la pared ¿Pero qué hablas? Baboso ¡Uy! No, se cerró Se cerró Se te cerró ¡Ah! No, se me cierra Fargan Se me cierra ¡Dios! ¡Qué hostia! Lo he intentado Ocho, ocho veces Tú Ocho veces Que lo he intentado Sin mí la rata Que no he intentado nada Hijo Que estaba chocándome Contra una pared ¡Vamos! ¿Te creías que me ibas a hacer en F, eh, rata? Jódete Mira, has tenido suerte Porque no he entrado antes, hijo Porque lo llevo intentando Lo sé, lo sé Es una rata Es una rata de laboratorio Te cago en la puerta de los huevos Eres una rata de laboratorio Te cago en la puerta de los testigos La puerta Cuando se te cierra una puerta Se te abre otra Pero a ti se te han cerrado todas, tío Se te ha cerrado Por cerrarse Se te ha cerrado el ano, tío Te voy a dar like, tío Solo por esto Pero, eh, ha durado muy poco, eh Ha durado muy poco Muy, muy poco Esta carrera Me pensaba que iba a durar más, eh Ha durado muy poco Muy justa De hecho, tiene que durar el doble Sí, un poquito Un poquito más El doble, no Un poquito más ¿Vale? Terrible Fargan Rata Bueno, podemos hacer la de estiles O no